Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kid the Booty. Intentaré salvar a mi mejor amigo Booty de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Plopi, tenemos que salvar a Booty, salvaremos a Booty, vamos! ¡Ayuda, peligro, gancher! ¡Booty está en peligro, va a morirnos! ¡Por favor, salva a Booty, salvale, por favor, por favor! ¡Vamos, Booty, tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta, un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo está sufriendo Booty, pobre Booty, pobre Booty! ¡Aguanta, Booty, aguanta! ¡Oh, no! ¡Booty está ganado! ¡Puede morir a un lado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty, por favor, escapa como puedas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Booty está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Booty, campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos, a por ellos! ¡Oh, no! ¡Booty está ganado! ¡Puede morir a un lado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty, por favor, escapa como puedas! ¡Booty, salvate! ¡Booty, salvate! ¡Booty, salvate! ¡Booty, salvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Booty, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡No los quieren acabar con Booty! ¡No, por favor, no! ¡Dejame tranquilo, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Dejame a Booty tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Mi amigo y el buenísimo! ¡Dejadle está! ¡Dejadle vivir! ¡Booty, escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un amigo! ¡Es un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh no! ¡Los malvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congelado! ¡Buddy, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Goma! ¡Goma! ¡Pastillas de goma! ¡Buddy aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empoderá a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay Dios mío! ¡Que no paran de crear de misiles! ¡Ay Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No puede escapar! ¡Por favor! ¡Buddy, escúchame! ¡Aunque no me oigan! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Dejame a Buddy tranquilo! ¡¿Pero qué os ha hecho? ¡Diste amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Buddy! ¡Toma que ama! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡En peligro! ¡Buddy! ¡Está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Buddy! ¡Salvalde! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos Buddy! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo estás sufriendo Buddy? ¡Pobre Buddy! ¡Pobre Buddy! ¡Aguanta! ¡Buddy! ¡Aguanta! ¡Oh no! ¡Buddy! ¡Está acogado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Buddy está aguantando como un campeón! ¡Vamos Buddy! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh no! ¡Buddy está acogado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa! ¡Como puedas! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡La la 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 la! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Buddy! ¡Sálvate! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Buddy! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres movimientos! ¡Es muy importante! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ standards! ¡Genial! ¡Sáluz! ¡Cáluz! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡關�! ¡Vamos! ¡Cáluz! ¡Estoy! ¡Bud ¡No! ¡No! ¡Es que déjame a Booty! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Dejame a Booty! ¡Tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Mi amigo! ¡Y el buenísimo! ¡La gente va a dejar de vivir! ¡Buddy, escúchame! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya quedas poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escápala! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh no! ¡Los malvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congadado! ¡Buddy, escapa! ¡A favor! ¡A favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma, jeroma, pastillas de goma! ¡Buddy, aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie puede! ¡Nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Buddy, no hay problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedas de caer de misiles! ¡Ay, Dios, acto! ¡Y golpes! ¡Y vos golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te lo desatrapa! ¡Por favor! ¡Buddy, sí! ¡Que no me hagas! ¡Buddy, no! ¡Ja,jenes mío! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Dejá pa' Buddy tranquilo! ¡¿Pero qué os ha hecho? ¡Mini, amigo, ya es buenísimo! ¡Vá, déjame vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Boobie! ¡Toma que ama! ¡Ayuda a Perino! ¡Body está Perino! ¡A morirlo! ¡Por favor! ¡Salva a Boobie! ¡Sálvalde! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos salvado! ¡A Boobie de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Boobie sigue conmigo! ¡Sí! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Boobie de las temibles máquinas, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito. ¡Te mando un besito! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a CatGamplers Wa 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 Suscríbete 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 A CatGamplers Suscríbete Deja un like Suscríbete A CatGamplers Suscríbete y deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Guau, 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 guau Suscríbete